Hola adictas y adictos al freestyle, vamos con la parte número 2 de 5 vidas El Menor, Azuki, Jessy Pungas y Mena Vamos a ver cómo va, ahora sí la vamos a ver hasta el campeón Y antes de empezar quiero invitarte a ver el remake que realicé para Sasko Master Abajito en la descripción, sé que te va a gustar, te va a encantar, te va a hacer enlazar Mira aquí lo iba a poner Enlazar te va a sacar top 3, es la hora de palmar Y que bajes 1, 2, 3, pongan y juegan Con el máster, el máster va a coger un bate en alambre y arrancarte la carne Va a llevar las putas paredes con su sangre, metértelo en un tape y enviarlo por correo De hecho se siente puro fuego, no lo siento, te acepto que hago lo que quiero Abajito en la descripción, lo pueden ir a ver al final de la pantalla O entrando a mi canal y lo van a encontrar ahí de primerito, primerito, primerito Ah, que quieren ver más remake, tengo del menor, tengo del nitro, tengo del insupa, tengo del RC Mecha En fin, hay muchos, así que a verlos Antes de eso vamos a meterle fuego a esto Rápido Bueno Espérame un segundo que esto está raro Seguimos Buena Último Último Ok Ok Ah Oh Oh para mí es de papo rápido mucho mejor estamos hablando de rapeo de pantalla si fue más ingenioso lo que tú quieras pero en rapeo se lo comió papo en puesta en escena en energía papo esta batalla para mí es de papo vamos a adelantar a ver con qué nos sale esta gente quién dio? bien 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 sí vamos a ver vamos a ver a suki papo vamos por favor decora te lo pido que no me trates de machista en la pista ni freestyle de extrovertido decora decora yo improviso a toda hora la veo a suki quieres ser mi señora me escucha rapear y se enamora no me lo niegues sé que te encanto te gustaría que te bese alejando bestia del hardcore quieres jugar al fútbol y que yo vaya al arco pero por eso es que yo te estoy tapando te estoy tapando para enterrarte el cajón yo tengo un flow que lo bajo como un anglosajón al carajo que lo bajo es mi trabajo campeón la bestia del hardcore un gusto es lo que yo soy al escenario entro diario quiero que noten todo lo que sale de mis labios quiero que sea mi marido a diario soy la vieja mañosa y le quito su salario claro que sí hermano de verdad que no tiene ni nivel yo me enamoro de él si antes de empezar me pido el número del cel claro que sí claro que sí canalla yo no sería marido de su talla pues ya no haces batalla reaccionas a batalla que marido yo no tengo un hetar de las batallas bueno yo lo siento pero lo haces por ocio no eres mi marido obvio porque si eres mi marido el rap te pide el divorcio ok bueno aquí no me gustó ninguno de los dos la verdad los dos estuvieron medio flojitos pero por innovación y por magia se la haría papo porque fue más curioso no aunque estuvo buena las dos respuestas de azuki pero después se le cayó no sé es de esas batallas que son tan charras que es difícil bueno se la dieron más por lo del ingenio no porque la verdad no sé ninguno de los dos supo coger el beat para mí vamos a ver vamos a ver no sé esos beats están son como de rap pero ahí le meten el dembow intenta hacer mal y anteo pero nada no no soy la bestia del car por también del espacio que ellos te haga el amor vota bien por favor pase que no estamos en horario de protección al menor ah no sé a mi señora hable de la rengue de la mora y hablando de la rengue yo soy la razón que te demora papo en sí la crema de la cena de todo el país qué onda spiderman no se anima me quiere matar o quiere garchar su prima rima me arrimo te anima te sigo aniquila el flow de argentino uno tres siete sigo no los entendieron fue mi número primo ok buena ahí dijo los números primos bueno yo soy rapero vengo a pagar y a darte la proteína así lo hago es que yo tengo más sabor el reggaetonero más rapero tengo calderón la mexicana te ganó en el reggaeton quiso rapear como rakki pero le faltó flor ok buena el gordito está sudando antes de la pelea alucinó que se va la disco y cabecea yo soy rapero grabando un disco y cabecea oh qué buena me gustó el menor es muy ingenioso la verdad creo que ninguno de los dos lo va a decir ninguno de los dos supo coger el beat igual el beat estaba medio charro porque intenta hacer un reggaeton pero es más rap que reggaeton es como coger un beat de rap tal cual y ponerle un dembow todo atropellado sin feeling no sé super charro y vuelvo y digo ninguno de los dos supo como cogerlo y pues cuando es así es como el mal sonido te persigue quieres hacer música pero no sabes cómo deseas un sonido profesional a un precio excepcional hola soy Kaddish ingeniero de sonido y productor musical con más de 15 años de experiencia quiero ofrecerte mis servicios en las áreas de producción mezcla y masterización que puedes esperar al trabajar conmigo impacto soñado calidad excepcional a un precio justo hoy es el día para convertir tu sueño musical en una realidad contacta conmigo y juntos crearemos el próximo hit son muy buenos raperos pero no son reggaetoneros son de estilos diferentes a quien se la dejaron a papo bueno yo creo que fue más por panas porque la verdad ninguno de los dos bueno vamos a ver con Menak el reggaeton oh bebé yo creo que le tengo fe a Menak aunque esto no es reggaeton eso es más dance sol y se lo damos ahí en 3 2 1 méteme ese corte para que me pueda escuchar la gente yo tengo fieles oyentes fieles creyentes un solo rapea pa que te hable la gente perro que ladra no me muerde y este ya lo entiende que entra en cle que se pierde es el ser y con este si tienes la peste vengo de otro lado en español pero llego a la ciudad y me reciben como al vos como al vos no como a vos la diferencia entre tú y yo que tú usas comodín yo el rollo comodón comodón tranquilito en el micrófono como un dragón me acomodo otro se acomodo me voy a quedar el trono chulo y va a ser xxl pa que quepa bien mi culo perro que ladra no muerde mano en la ye que saltamos en 3 2 1 yeah motherfucker te daña me ejes extraño yo no digo patrañas en rosario soy Alejandría con mi flow de adversario es de España y nunca caminó un barrio porque te lo digo por lo que me invierte por lo que me cuenta que tanto me divierte él es de España me entienden viene acá presumiendo que perro ladra no muerde vení a mi barrio después hablamos si te muerden no nos muerden con escabios vení a mi barrio te gusta el reggaetón suena el audio como rapea el adiós carrión súbate el carrión subiste al avión la puta que te parió te hablé del carrión y de cardio te pongo a hacer cardio mientras te carrío yo la laña no, 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 no estaba buena la idea pero no la ejecutó bueno, llevamos una racha en el video anterior creo que pasaron todas las batallas buenas aquí ha sido caída para mí es de Menac me parece que lo rapió mejor conceptualizó mejor tuvo mejores ideas eh ustedes qué piensan bien, bien será de Menac vamos a ver yo sí porque es un asesino el español rapeando en latino el chiste se cuenta solo qué es lo que pasa sos un bobo no necesito balas de platino para matarte porque aunque tengas carita de perra vos no sos un lobo qué es lo que pasa que vos me miras tan serio querés pasar la noche en el cementerio va a aparecer tu nombre en los sepelios bueno, de todo tu cuerpo no, del medio porque necesitamos dos cajones y para bajarme dos cabrones yo de pirra me bajo dos cajones saco la verga y tus compas comen así es como lo pongo con acciones vas a sentir tus tracciones no me gana no tracciones pa' llegar hasta arriba con tracciones ah bueno tus tractores normas pone letra actores letra pone letra saca yesy saca letra y este letra come bueno eh siento que que no sé ninguno lo ha propuesto papo más o menos pero no lo ha hecho bien y es salirse del enfoque del rapeo clásico no en música se escucha mucho pero pues en freestyle poco por no decir nada de romper ese emblema no de todo el tiempo estamos rapeando así así asá bla 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 mantiene el mismo tono bla 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 y en la música se puede transportar más allá un ejemplo de quien lo hacía por eso dije poco no era que nadie lo hiciera era voz 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 cambiaba mucho las modalidades de rapeo mucho los tonos mucho las intenciones eh por eso es uno de mis favoritos y y se ve en la música si tú escuchas la la música de voz es muy evolucionada tiene muchos estados muchas sensaciones es arte puro respeto muchísimo a voz entonces siento que aquí nadie me ha hecho eso todo el mundo me está rapeando ta 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 de una misma línea pero ninguno se sale de esa línea eh vuelvo y digo el único que me dio lo ha intentado ha sido papo pero no le ha salido del todo bien vamos a ver qué pasa vamos a ver si alguien me sorprende ojo yo no critico decir es que yo soy mejor que todos ellos yo soy la ley no es por una experiencia es por un bagaje y también es como eso que me gustaría a mí como fan ver se entiende no es hatear es decir me gustaría que pasara eso para yo disfrutar más el evento para sentirlo más esa es la visión que quiero traer como tú como fanático como tú hablas con tus amigos y piensas y si me gustaría que pasara eso me gustaría obviamente ellos se van a sentir porque ellos dentro de su cabeza son la perfección pero los que ya tenemos una edad y hemos trabajado un montón de veces sabemos que el público también nos da un poco de feedback para mejorar y para traer nuevas cosas pero bueno no sabemos si ellos estén listos para que bien veré lo que dice es que Menak vino a callarme la jeta todo lo que hable ahorita es como si Menak del pasado me hubiese escuchado y lo hubiese hecho es decir cambio el tono cambio la idea cambio el concepto Ibai te hace esto muy bien Menak te envío aparte a ti te voy aparte a todos te voy a pinchar la burbuja y el globo este tonto me dice que yo no soy un lobo pues claro que no soy un lobo no necesito más nada yo me valgo por mi solo tiempo ok eh empezó muy bien después bajó pero aún así siento mejor a Menak vamos a ver oh Klaus dos pasos para atrás bueno Jessy quedan gan ya van cuatro batallas dudosas de Jessy cuatro dudosas aquí las voy anotando cuatro cuatro gente no sé se ve una preferencia bastante fuerte no? como un drill más o menos la que te afila la que ahorita ya te abre la herida porque la mexicancia va a marcar la épica ya que lo sacó teniendo una vida este no tiene nada este no tiene nada que si no es mi amigo entiende que es un cretino ya ha llegado el torbellino te quedan tres vidas y eso se nota divino más que entiendas que si yo me voy tú te vas conmigo Porque si él no agarra el cotorreo Y hasta el menor le hablaste de su video Vas a ganarte el trofeo Pero tendrás cero amigos terminando este torneo John Roda de verdad no tiene nivel Y habló de la boca de veces Ya como diez hablando de la boca Una y otra vez Ya tranquilo niño Yo te repongo tu play Ok No sé quién es Jorge Rial Generalmente fuera escrita lo iría a buscar Pero en freestyle no Lo que tienes para protegerte la vida Ahora entendés un poquito más cómo se vive acá en la Argentina Voy a matarte, voy a matarte y voy a buscármela En esa dársela voy a bajártela Y no es por bajártela, no No es por bajártela Pero uno más Una mujer me dio la vida Y otra no va a sacármela En esa sala de parto La parto en la sala Quedan todos estupefactos Rapeo a exauto Mientras quemo cilantro Mientras quemo el cilindro A esta guacha le estoy bailando Parece el antro Está jugando al limbo Y yo saltando ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¿Qué? Ah, esta batalla Otra batalla que no me ha gustado Hombre No, no, no No sé Parecen batallas de relleno Vamos a ver ¿Quién se ganó? Jessy, supongo Dos, uno Jessy queda en gan... Pues lo rapeé un poco mejor Pero tampoco fue Bueno, ya salió eso No, ahí sí No, ahí sí No, ahí sí No, ahí sí Vamos a ver Que ese es el menor Jessy queda Qué animal que sos, amigo Ay, mano al aire ¿Cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1 Ey, yo Lo siento hermano No quieres que te diga Aunque sea más alto Tienes que mirar para arriba Así es esto, mi niga Con una vida La doy vueltas Son las vueltas de la vida Ay La estoy haciendo muy viola Pues la vida es una sola Igual que mi rima es única Si hago rock o hago música alternativa Es porque mi única alternativa Es la música Ay ¿Aguien te conoce? Yo soy Nash O soy Nash El idioma de los dioses Mentiras personales Vas a escuchar voces De obre cometer errores Más hombres lo reconocen Ok Aquí lo hago Watcha soy la máquina Tu rima tan repetitiva Está muy básica Te gano con criterio Yo no soy sola Esquerio Te tiro este río De sola cáustica Sola cáustica No me arde Siento que el público Está siendo súper injusto Con el menor ¿No? Ha hecho unas construcciones Muy buenas Unos juegos De palabras bastante interesantes Cayó bien sobre el beat Un buen concepto Buena voz Y no le gritaron nada Nada Cero apoyo a Lenor No quemas mi carne Bajo te la aplico Porque vos sos un desastre Vive de la música Y hacen reggaetón Para fregarse Me recago en vos Y también en tu descendencia Lo lamento Yo voy a ganar la competencia Y acá todo el público Lo sabe Le saco la vida El menor Soy Jeffrey Gamer Dale Ok Esto es estúpidamente tan bueno Que cuando esto te pongo veneno Lo lamento Pero acá no te amamos Y ya se anuro el vaso Con el que brindamos No era mi intención Dejarte acá Y dejarte mal parado Pero te mato con léxico Tengo un ejército De rimas y mérito Taggo al borde de loca Éxito Rapear hasta quedar decrépito Muy poco Bien, Bob Aplauso, gen Buenos ataques Pero siento que estuvo Mucho más complejo El minuto del menor No sé Digo yo Porque los rapeos Estuvieron como muy parejos Y ahí entra el gusto Cuando están tan parejos Al final se decide por gusto A mí me gusta más el menor Pero supongo que los argentinos Este tipo de De uruguayos Incluso chilenos Les puede gustar más Jessy por el acento Pero a mí personalmente Me gusta más el menor Esta es la última vida Del menor Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Jessy queda en cancha Esta batalla Ella la va a poner En medio duda O sea No está en duda Pero Por ahí puede contar Vamos a seguir Ya, ya Ya me está aburriendo Un poquito Ya no Ya no me está gustando Tanto El menor El menor Bueno, vamos a adelantar Bueno, papo Jessy Punga Lo vamos a ver 2, 2, 1 Mira Ranel de Miramar contra el de Mar del Plata El mejor de Argentina contra este papanata El que dice ser Jeffrey Dahmer con rimas que adapta Y le festejan de que viola pibas y después mata Y ustedes gritaron Y vos la tiraste Así que no te hagas El que no flayaste Se hace el zurdo del hip hop Me meto por la zurda con tu ojo Como el bot del cotobot Rompo tonto Tonto Si vean lo que les digo Papo intenta romper el esquema Que si yo le hice el Thor Le puse pillo Porque soy la bestia del hardcore Despegué el martillo Y se lo tiré Porque yo soy Thor 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 Puedo Thor 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 Puedo Barra de hielo en tu pecho Thor Thor Pedo A todo motor Vuelo Con internet despego Como el Mozilla Fighters Thor Cuando estoy al pedo Que buena Thor Es un navegador Para entrar a la Deep Web Para tenerlo presente Muy bueno En la banca Estás abriendo los brazos Te está abrazando la comarca Son internet de flores Es verdad Esa palabra Porque desde que llegó La nueva generación Este ya no arranca Entendés que yo te dejo Tan desprestigiado Que vas a pensar Por qué mierda Me tuve ingenio Talabén Y a pararme de mano Vos también nombraste Mujeres Niños Allá en el pasado Ya no nos regimos Con las reglas De a lo que yo digo Y no lo que yo hago No Entendés lo que yo te digo Esta compita Si se le enreda Un poquito la lengua Pero voy a matarte Te rompi Gané la comp Pero rompi Entendés que yo soy un Oji Levanta el martillo de Thor Papo No te me hagas ser loki Última Que voy a tirarte en el piso Es un saludo preciso Traigan cogollos Que tengo la scissor Estoy esquizo Me siento J-Cole Escupiendo la rima Porque ahora estoy en off-season Y el papo Decí que firmo un contrato Si lo de acá se volvió off-season Tiempo Aplausos Igual no me gustó más papo Mucho más papo Mucho O sea no más Mucho más papo Vamos a ver si seguimos Con las polemiquillas Uno Jesse queda en can Vamos Una Dos Tres Cuatro Y media Y cinco batallas Dudosas Cinco Gente Cinco batallas Es decir Cinco vidas Para mí Jesse ya Hubiera quedado eliminado Para mí Como que querían que ganara toda costa Ya me tienen aburrido Ráganle rápido En tres Dos Uno Entró muy bien No lamento Voy a ser una modestia En Argentina Te están cortando el agua Y nadie te toma pastillas Y nadie está en una fiesta Tendrías que saberlo Escúpela Loco yo rapeo Y siente no me da No sé qué me da No sé qué me da Yo rapeo Y tengo swag Sin escribir entre numeral Ya te dije loco Que de acá tú te vas Te lo repito en la cara Loco tú te vas No me importa que te pongas asolente Eso te tomes una pastilla Y vos para sentirte superman Si la saco Escúpela Escúpela Chivo El muchacho Que viene a partirla Este que te enseña freestyle Están saltando esquirlas La mierda No hay ni que decirla Esta mierda No va a maldecirla Pero saca tu cara Y hay su vida dorada En la fiesta Voy a bendecirla Si Rimo Sabes que te parto Querrías compararte Con alguien Que tiene un estilo Un nivel Y un cuerpo más alto Lo lamento Pero desde acá Te vas a ir enmascarado Cuando te parto Van a decir Eso se parece al Menac Pero ahora mucho Mary Clapton Llega el mate Tiro las rimas Yo estoy encima Tengo propina Imagina El puto mena Puesto de silocibina Entra ahí Saca la acá en la cantina Dice que yo soy Superman Pues claro Yo soy el Superman De las rimas Entro al estudio Ni imaginas Salgo motivado Que los flipas De la cabina Espera algún momento Tengo la carabina En tu cara Te dispara Y ya siempre alucina Fesca Cada vez que viene El Menac Sabe que en ti Tienes a la bestia cerca Dice que se toma pastillas Y tiene el agua Pa' cortar la fiesta Esto es una fiesta Estamos en la discoteca Tú tienes efecto papo Yo tengo el efecto pepa Me voy por detrás Prim ¿Qué me vas a contar Dentro de este rim? Ahora todos quieren hacer sí Mira lo que hace Tu español en tu cara Prim Uy, uy Casi me trabo Uy, uy Casi me trabo No, me trabo No, fallo en la clavadla Te he enseñado Una nueva forma Última Otra más ¿Quieres otra más? ¿Te vas como Autobahn? Si Dios tengo la línea Y tú siempre me vas detrás Parezco la marca de las Vans Dime dónde vas Dime dónde vas Rata Si viene el Menac Y te ataca Yo vengo a Argentina Claro, rata Cruzo el mar Pa' ganar mi plata ¿Qué? Oye Para mí es de Menac Clara Es que no Eso es lo que yo estaba peleando hace harto Creo que Menac y Papo Son los únicos Que han intentado romper El rapeo clásico ¿No? El rapeo Y lo único que hacen para tener Flow Por decirlo así Es pausa Ataque Pausa Ataque O dividir la palabra en sílabas Y no salen de ahí Siguen haciendo el mismo rapeo Mientras que Papo Y Menac Si se han diferenciado Si han sacado chispas diferentes Para mí han sido los mejores Mirando el concepto de la batalla ¿No? La batalla es Quien rapea mejor Quien tiene más flow Quien tiene más ritmo Y para mí Más flow Más ritmo Y más rapeo Está Menac Uno y dos En el torneo en general En el tres estaría Jessy ¿No? Bien ¿Se vean lo que les digo? ¿Se vean lo que les digo? Sácalas de acá Y acá rápido No tiene mucho sentido Pero está muy chimba Siempre le paso el trapo Gordo, pelotudo Bienvenido a Argentina Hablante de la pepa Te doy metanfetamina Oye cálmate Que yo estoy muy tranquilo Boom Suenan tiros Tratar a Tino Eres el creador De la rima digna Primo No te rebajes Es creador de contenido Nada más de eso, brother Que antes eras el mejor Salías a colectivos Y patrones Pero al final La pasta te dejó roto Empezaste un colectivo Y te olvidaste de otro Y ya no puede venir mi brother Estaba escrita así Estaba escrita de cojones Lo tuyo sí estaba escrito Con el léxico Que le llamas hijo puta Y le responde con copérnico Brother Que no me muestres las condiciones Antes eras una bestia De cojones Ahora de reacciones Caña puta Bueno, aquí estuvo Mejor papo Pero siento que también fue Porque estuvo como molestando Todo el tiempo Amenak Pero es como algo clásico de papo ¿No? Vamos a ser fastidioso Bueno, ya muy fastidioso Bueno, vamos a ver Perfecto Yo sí tengo vida Salte Salte Dos Uno Rima y cada palabra Se queda clavada Juro se queda clavada Después de todo Va a salir saltando Y encima haciendo estocadas Esa copa es mía Te juro que no la tocabas Tati, ¿para qué voy a usar el comodín? Si en la mano yo tengo el ancho de espadas Se lo parto al ancho de espadas Sabe que es hijo de puta Se muere contra el punga Voy a hacer que le repercuta ¿Sí? Sí Voy a hacer que repercuta Y con esas entradas El ancho de espadas Podría agarrar y pegártelo en la nuca Yeah Lo que te pongo Sabes que estás triste ¿A qué te comiste? Lo lamento Pero ahora te voy a patear En la zona en el Twitter Para que entiendas Que los raperos Rappeamos acá Y no en Twitter Hablando de entrada Te puedo decir Para tocar cuánta entrada vendiste Bueno, no sé qué está pasando aquí Conozco tu tema Bueno, que conozco su tema Porque lo único que pudo venir a hacer Es tirar mierda en esta escena Pero te toco y te quema No me presumo a cadenas Que yo tengo cadenas Que son más pesadas Y lo puedo ver la vista del cielo Yo, yo lo ejecuto No voy a esperar Ni cinco, ni dos, ni tres minutos Hablo de estocadas Preparadas Lo ejecuto Me habla de estocada Agüez toca dos minutos Yow, yow, yow Oh, que buena No, no, no Yo con Jessy no me gasto No, no, no Yo con Jessy no me gasto Te gano la partida Yo soy el ancho de basto Porque Esperen que Le clavo la sincera No le tiro una rima Escrita de la lapicera Voy a golpear tu cara Y también tu pera Pancho Jugaste el ancho Pero no en la primera Última Y me perdiste el encanto Y se pone nervioso Parece que tiene tanto Yo tengo mi estilo Que es insano Yo te gano Jessy Porque tengo falta Y treinta y dos de mano Ok, supongo que son jugadas de póker Empezó muy bien Y después cayó Jessy fue un poquito más constante Pero sin gustarme mucho Ninguno de los dos Bueno Aunque yo se la haría a Papo La verdad Me gustó más Hablando de ese diente Pero bueno Fue por lo que fue más constante No, lo vamos a ver Mentira Distilado Vamos Menak Se podría decir que es la final Vamos con el Vamos con el Vamos a ver Electrónica Entro mal Sí, claro que es tuya Solo porque el papo grita Llévate la batallita Te da una clase de rap Y flipas Y eso se queda Para siempre Clavada en la mente Lo mismo con la cara Que tienes Se te queda En el hierro De los dientes Y estás demasiado sonriente Tienes de lado a la gente Yo vengo de otro continente El mejor salmón Nada contra corriente Tú ya me entiendes Estoy en medio Y en serio Que tú te vas Vengo detrás Como Flas Si parpadeas, te lo pierdes, es un concierto de jazz. No he improvisado porque viene por detrás. Flipas, flipas. Quiero ser kriptonista porque me odian, pero menece. Pero menece, pero menece. ¿Qué me dicen, jefe, si voy a ganar esto? ¡Qué bien! No soy el capo, 013, pero 013 te he medido diez veces. Vas a ganar, llévate el trofeo con esas palabras. Pero con el cuerpo que tienes, anda. No puedo que esa copa ni pueda levantarla. ¡Cambio! Y ya se estremece, sabe que sí se estremece. Te voy a matar, ¿qué cara vas a poner cuando ahora me voten los jueces? ¿Sí? Para que entiendan que no rapeamos igual todos los de CBS. Le están diciendo chinos a los japoneses. Buena. No puede compararse porque ahora yo te la pongo, ¿sabes o no huesto? Ahí se le enredó. Tiempo. Dijiste que me enseñaste a rapear, no hay mejor confluido que salir superar al maestro. Se le enredó, ya va a dos enredadas. Pero a quiénes significa la va a sentir hasta dentro de la tripe. Cuando termine con esto me voy a llevar a tu chica. ¿Sí? ¿Sabes que este rima bien? Brindo con mecha y con un cornet. Yo vine para la Jalil, campeón internacional y vos para venir a la Breche. ¡Chau! Nos vemos después en el free. Si quieres después te paso mi número y te enseño a fluir. Porque capaz que me trago un poquito, pero no llegan que soy el MVP. Y el único premio que vas a tener vos acá es estar en el VIP. ¡Chau! Bueno, no sé qué tan justo sea dársela. Si tuvo unos picos de pronto más altos, Jessy. Pero no, para mí me parece que una final es injusto. Es la final, ojo. Dársela a alguien que se trabó dos veces. No sé qué tan justo sea. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, yo el día ganó. Eso yo ya lo había visto. No sé. El evento yo le pondría un 6 sobre 10. 5 y medio. O sea, pasó. Porque pues tiene cosas interesantes. Me gustó Menag y Papo. Jessy lo pondría de tercero. Pero pues es gusto, ¿no? Netamente gusto. Y pues el gusto es muy subjetivo. Y cada quien podrá opinar lo que quiera. Pero esa es mi visión. Antes de irme y déjenos los comentarios para ustedes quién fue el MVP. Para mí, Menag. Vayan a ver el remake que realicé para el señor Sasko Master. Está bien bacano. Bien, 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 bien bacano. Y sé que les va a gustar. Dependiendo del acuerdo de mi dedo. Es insignificante. Una cucaracha delante de Sasko Master. Por muchas rachas no son las más importantes. A su vida FMS y ahora vete de Alicante. Vete de Panicante donde tú puedas ganarme. O mejor dicho, donde el juez pueda tocarme. Porque aquí te aseguro no vas a ganarme. Da igual lo que digas.